Éxito del Miguel, esa grabación que nos están pidiendo y que vamos a complacer. Escúchenla, báilenla, gósenla. Para Jocelyn y Karina, para Jocelyn y Somores Day, Vicky Mouser, hoy las hermanas Cortés, de Zacateco de las Galas, el más sabroso. Para los negros de la esquina, ¿de dónde trae? ¡Vamos a bailar! ¡Música! ¡Maestro! Para mis compañeros, el CD9. Venga con los cosetidos de Piqué. Que muero yo por tu amor, te equivocaste, perdiste ya la razón. Si crees que pienso en los besos juntos de ayer, Este tema se llama, ¿Quién te crees tú? Ya te olvidé, ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Porque para nosotros somos, en el camino andamos, Y los titanes de la salsa, de volada, Ya llegamos para, para el Kiber, Para el Chivo Pocahomi, Y luego por tu amor, Pegaso, para el Pinuco, para el Gamba, Para el Temereño y el Huicho, Para el Solcenas, vos, Para el Chipocle, Para Aguari, Para el Duende, ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Salapa, Cortesía de las Pequeñas Solideras, La Hermosa Geiki, San Felipe, Tampancinco, Baja, Vela, ¿Y quién te crees tú? Ay, mejor, escúchala, Venga, Siéntate, Para el Mascote, Su Mami, Fallazo del Amor, 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 Llega a la red del Centro de Tlaxcala, Roma, María, Nillo, Romero, Roger, Vene, Rata, Pedro, Sabel, Cachuchas, Luquillepa, Para su ganal, Pignia, Yamagos, Pevertidos, Pumbia, De la Torre, Cianela, Yastín, Buen Amor de Javier, Amor Calle 4, Alianza el Mexicano, Santana, California, Para flacos y borregas, Para el Chuchi, Néstor, Anónimos 17, Los malditos traviesos, Dígame, Sabal, Licenciada Vicky, Para llorarte, Si vamos, Naces, Arate con caballeros, De la Santa, El famoso muñeco, La burreja, Las calocos, Samurai, Quizá, De Detención, El más abroto, ¿Quién te crees tú? Para el Chale, Perro de Pochamurra, Barrios, Paco Cris, Dígame, Canales, Miguelito, Ayer en el cielo, Bala Sexy Grata, Nadie puede con las cumbias de Miguelón, No has hecho más claro, Chica, En Navarro, Vale Canelo, Michi Apúas, En Zamora, En Pocats, Vale Metola de la Bella Francia, En Quilet, El más sabroso, Llenan las cosetitas de Miguel, Para Miau, Y Marijosé, El más sabroso, Aguadulta, Aguasalana, Maldito Pitufo, El maldito Dente, A los cielos de llegada, Bienvenidos, Miguel Martínez, La hermosa Lili Nía de Futuro, Dima del sabor sonidero, Brillo Ared, Andi Diablo, Por Emel, Marandilla, Cobra, Juanito, Unión, S.D.C., Caballeros Grexy, Loco Preverás, Seranaí, Yolos Huevo, Isra Huaca, Pocho Coco Pelones, Para El Calo, Y los chicos del desmadre, ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para mi niño es Lucas, El taque y el gaspe, Para mi niño es Lucas, Para mi niño es Lucas, Para mi niño es Lucas, El taque y el gaspe, Para mi niño es Lucas, 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 ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Y hay jovenillo de Curri de las Chichotas, Desde la Atlisco, Atlisco Puebla, Para el Curri, ¿Quién te crees tú? El más sabroso, Pares bonitos, Amor y Bro, con todo el cariño, esa noche, la música y el sabor, Bueno, pues vamos a continuar, estamos apenas abriendo el programa, Y hoy contentos de que nos han invitado Mi compadre Todos los payasónicos, payasos del amor El payasónico Para el poncho, para el reinoso, para el gato Para el mollejas, para el perro, para el cucuas Es cucuas